Tenemos comunicación con Clara Casero, ella es abogada de la Asociación de Hombres Maltratados. Señora Casero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo valoraría usted este indulto a María Sevilla? Bueno, pues lo valoramos. La verdad que, tristemente, tenemos clientes que están en esta misma situación. Al final, nosotros estamos cada día muy cerca de ese tipo de problemas y, lógicamente, cuando uno intenta, desde la justicia, esa igualdad real, no la que quieren proclamar, sino la igualdad real entre hombres y mujeres. Y, bueno, estamos en esto día a día y luego viene el Gobierno. Y no solo con este indulto, pues, de manera, pues eso se blanquea, ¿no? Un delito que no puede ser más clamoroso, sino que, además, efectivamente, se deja en una situación, pues, de mártir, de víctima, cuando realmente aquí quien está sufriendo es el menor, ¿no? También el padre, pero sobre todo los menores, ¿no? Nosotros, desde la asociación, siempre defendemos, lógicamente, al final, la figura del maltratado. Entendemos que se da más en el caso del hombre, porque las, pues, muchas denuncias instrumentalizadas, pues, las ponen las mujeres, no los hombres. Pero, al final, pues, nosotros luchamos por el interés del menor, ¿no? Y, bueno, al final, pues, es una noticia un poco triste que, bueno, pues, que, lógicamente, pues, no nos resulta agradable ver. Doña Clara, este indulto supone que la madre condenada recupera la custodia del niño, un niño que había declarado que tenía miedo de su madre. ¿No va esto en contra de los intereses del menor? Sí, claro, va en contra de los intereses del menor. No sé cuál será la estrategia procesal del padre, de Rafael, pero entiendo, pues, que habrá que hacer una modificación de medidas, porque el niño, si no me equivoco, tiene 14 años. Y, sobre todo, es un peligro, ¿no? Es decir un poco lo que decía antes. Es un peligro que un niño que ha sufrido, como ha sufrido él, en este caso, pues, tenga que volver a vivir con su madre, ¿no? Y tenga que volver a pasar, pues, por lo que ha pasado, porque al final es como que todo lo que ha sufrido, pues, es como que da igual, ¿no? O sea, al final, pues, no ha pasado nada, ¿no? Pero sí ha pasado muchas cosas negativas para él y, bueno, habrá que ver, ¿no?, cómo se resuelve esto a pesar de, pues, esta decisión del gobierno. ¿Qué le parece que la ministra de Igualdad, Irene Montero, sin respetar y esperar a una sentencia del tribunal, ya se pusiera del lado de la madre considerando que ella era la víctima, cuando después fue condenada por la justicia? Sí, lo de, bueno, pues, realmente me parece que la ministra de Igualdad y el Ministerio de Igualdad, bueno, pues, más que lo que decía al principio, ¿no? Más que defender una igualdad, lo que están defendiendo es, pues, es un movimiento, son unos intereses, pues, que están totalmente alejados de la igualdad, de la justicia, de la producción de inocencia y, obviamente, no puedo decir que me sorprenda porque no me sorprende, pero, bueno, contra esto es lo que tenemos que luchar y contra lo que luchamos, ¿no? Nosotros, al margen de las ideas políticas, luchamos por la justicia y por la igualdad real. Sí, pero en este caso se da la circunstancia de que María Sevilla presidía la Asociación Infancia Libre, una organización apoyada por Podemos. ¿Cree usted, a lo mejor, que estas implicaciones políticas de un partido que está en el gobierno puedan haber influido en la concesión de esta medida de gracia? Sí, entiendo que puede influir, pero si María Sevilla no hubiera sido de Podemos y hubiera hecho lo mismo, probablemente Irene Montero hubiera hecho lo mismo y hubieran hecho lo mismo, porque al final es el camino que ellos están siguiendo, criminalizar al hombre, en el caso contrario, cuando una mujer claramente ha cometido un delito y así ha sido, pues es claro y se ha condenado y aún así el hijo en este caso también lo ha dicho, pues puede ser que tenga que ver que María Sevilla es con la de Podemos, pero entiendo que Irene Montero hubiera hecho lo mismo porque es su idea, es lo que cada día dicen, es el camino que están siguiendo y es lo que quieren conseguir, ¿no? Ponernos, no sé, enfrentarnos al hombre y a la mujer y bueno, pues es una oportunidad más que han tenido para, pues desgraciadamente utilizarla, ¿no? En este caso, contra el hombre y dejar como, pues a una persona condenada, pues como no ha pasado nada, ¿no? Es una madre coraje, no es una madre coraje. Y un último detalle, atienden ustedes en su asociación a muchos hombres que se ven perjudicados en su relación de pareja y que justamente pueden sentirse discriminados porque las leyes en ocasiones son más favorables a las mujeres que a los hombres. Sí, sí, desgraciadamente sí. Nosotros no, nosotros defendemos a las personas maltratadas. Lo que pasa que, bueno, si viene una mujer maltratada, lógicamente las puertas de la asociación están abiertas, pero no, pues la mayoría de los casos o casi todos los casos son hombres que están en esa situación. Nosotros decimos que, bueno, al final, pues cuando hay hijos, pues por cómo está hecha la ley, pues hay mucha facilidad de si no tienes muchos escrúpulos y si quieres, bueno, pues eso, ¿no? Si te da un poco igual o al contrario, si no te da igual, sino que además quieres hacer daño, pues el camino lo tienes muy fácil, ¿no? Entonces, desgraciadamente sí que tenemos muchos casos similares y ya digo, ¿no? Lo sufrimos cada día con muchos clientes que están en situaciones muy parecidas. Doña Clara Casero, abogada de la Asociación de Hombres Maltratados, muchas gracias por habernos atendido en Los Intocables. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Don Rubén, ¿qué opinión le merece? Estamos en un momento...